Hoy conmemoramos la gesta de Lolita y de muchas mujeres que usaron la estrategia de su audiencia civil para reclamar la justicia y la paz para bien. Les dejo ahora con Erika Burlón, maestra de ceremonia. Gracias, gracias por estar aquí. Y vamos a dejar a Mirna para... Quiero confesarte que vivo enamorado de ti. Es que tú estás dentro de mí. Tú eres mi tierra y yo la raíz. A la patria yo la vi desde aquí. Caminando por la playa de Coví. Es ventana, el incendio, me han dado la señal. Es ventana, el sueño, que es hora de luchar. Arras de cantar, me lo triángulo, arde en tu corazón. Es no serás simpático, el ruido del cañón. Hay una isla, nena, en la un tamaño. Todo esto se acaba. Y no es que yo quiera hacerle un cuento, pero mire. De esos que se quedaron, preferían echar los nenes al agua a que se ahogaran antes de verlos morir de hambre. Y yo dije, no, jueguen. Eso va a pasar en Vieques también. Ahora mismo nos están apretando de una manera. Que yo pienso que va a llegar un día en que nos van a decir, se acabaron los viajes de la lancha. Miren a ver qué van a averiguarse ustedes. ¿Cómo se las van a averiguar? Porque cada día nos maltratan más. A mí me gustaría que aquí hubiera alguien que trabaje para un periódico. Que publique en letras grandes el abuso que están cometiendo con nosotros. Mudan el viaje de la isla grande para Vieques a Ceiba. Sin que aquellos estuvieran en condiciones de que humanos estuvieran por allí. Aquellos ni para los animales. Parecen chiqueros de animales. Aquel pantanal que hay allí. Y querían empezar acá también. Así que todo lo que uno haga. Por los derechos de uno, miren, hay que hacerlo. A la edad que yo tengo. Que ya voy a cumplir 75. Si yo tuviera que hacer desobediencia civil. La haría. Porque de aquí nadie me saca. Yo soy de Vieques. Nací aquí. Y quiero que mis hijos, hasta que ellos quieran, pueden estar aquí. Queremos agradecer al pueblo de Vieques. Y en especial a esas guerreras viejenses que han organizado esta actividad. Gracias por estar siempre presente a pesar del olvido del que somos a veces cómplices en la isla grande. Estamos celebrando el centenario de nuestra heroína nacional. Lolita Lebrón. Lolita Lebrón. Una mujer extraordinaria nacida en un campo de lares que luego de emigrar a San Juan tuvo que emigrar a Nueva York como tantos otros puertorriqueños. Eventualmente, su compromiso con la liberación de Puerto Rico la llevó hasta el Capitolio de los Estados Unidos, el 4 de marzo de 1954, para exigir nuestra libertad. Debo señalar que en ese ataque al Congreso de los Estados Unidos, Vieques estuvo presente. Resulta que en esas casualidades de la historia, el traje que llevaba puesto Rafael Cáncer Miranda, pertenecía al patriota viejense Roberto Acevedo Quiñones. Que en dos años antes, cuatro años, durante la insurrección nacionalista, participó en el ataque a Fortaleza. Allí ofendó su vida, agribiado a balazos por la policía. Su prima, Doña María Rivera, Berry, ¿cómo la conocían? Vivió hasta el otro día a un par de cuadras de aquí de esta misma plaza. Y por la acción en el Congreso, estos cuatro patriotas, participantes, cumplieron 25 años de cárcel. Pero, a pesar del trato abusivo, torturas, calabozos frecuentes, nunca se rindieron. En 1979, Florita Lebrón sale con la frente en alto a reanudar su lucha por la independencia patria. Díaz que ha sido protagonista consistente en nuestra historia. La victoria sobre la Marina de Guerra de los Estados Unidos es una de las más importantes. Lolita, desde temprano, reconoció la importancia y justicia de esta lucha. No lo pensó dos veces al responder al llamado de la desobediencia civil. Fue una de las desalojadas de los campamentos de desobediencia civil el 4 de mayo del 2000. Ya oyeron el testimonio de Minapagán, también arrestado ese día. Luego participó en el Tribunal Internacional de Violaciones a los Derechos Humanos en Vieques en noviembre de ese mismo año. Y tampoco dudó en arriesgar su vida y su libertad por la causa de Vieques al incursionar en los terrenos prohibidos durante los bombardeos de la Marina. Así que el 26 de junio de 2001 repitió su desafío y fue arrestada nuevamente y sentenciada a tres meses de cárcel, los cuales cumplió. Ella decía que si un país se aprecia de ser libre, pero sus niños pasan hambre o no tienen la salud y la educación que se merecen, no son felices. Pues entonces ese país no es libre. Y tenía todas las razones. ¡Viva Lolita! ¡Viva! No podemos pasar por el desapercibido que tenemos entre nosotros a las Lolitas y desobedientes civiles de Nueva York, si quieren pasar por aquí o levantarse y den un saludo cuando las nombre. Esperanza Martel, Yolanda Rosado y Mariposa Fernández. Es muy especial. Mariposa Fernández. Muchas gracias. Saludos, ¿cómo te sientes? Yo también, porque somos más y no tenemos miedo. Somos más y no tenemos miedo. Somos más y no tenemos miedo. Yo quiero decir las gracias a todos y todas mis hermanos, mis hermanas viequenses y mis madrinas. Y quiero mencionar los nombres de Doña Adelfavera, Doña Rosa Escobar, Doña Isabelita y también a Doña Lolita y este poema es dedicado a las mujeres, especialmente las mujeres viequenses que yo escribí hace como 20 años, 20 y pico años. ¿A dónde está el revolucionario? ¿A dónde está el revolucionario? ¿A dónde? ¿Preguntas tú? Pero no preguntas sobre la revolucionario, ¿por qué, pregunto yo. Recordemos, por ejemplo, nobles nombres como la dinámica Iris Morales, la fenomenal Lolita Lebron y la valiente Dilcia Pagá. Hay mujeres que se ven cara a cara con la muerte, como las mujeres en Chiapas, las mujeres viequenses y las mujeres con coraje en el bronce como Iris Bayes. Y la revolucionaria, ¿a dónde está? ¡Presente! 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 Al frente de la lucha como siempre, que el miedo de la muerte dicta nuestra parecida, nuestras canciones y oraciones para un mundo lleno de justicia. Aquí estamos las mujeres y aquí está la revolución. Aquí estamos las mujeres con nuestras almas en consagración. Vivimos la causa con cada respiración. Con luz y poesía luchamos contra la deshumanización. Gracias. Muchas gracias. Así que gracias a las Lolas por mantener vivo su legado y por hacernos parte de este momento. El poema que es en forma de acróstico, dice así, a Lolita Lebron. La patria se hizo mujer en tu regazo de rosas. Orgullosa de ser flor, de ser suspiro que aflora, luz de una estrella que vibra soñando nuevas auroras, iluminando conciencias porque el momento es ahora. Toda tú, Lolita, eres la patria, valiente, noble y hermosa. Alzas tu voz en torrente y es grito que se desborda. Libertad para mi pueblo, y en ti renace la historia. El imperio se hace en nada frente a un alma poderosa. Borinquen se sueña libre. Borinquen se vuelve Lola. Resistencia ante el tirano, el futuro nos invoca. Ojalá que tu palabra se nos grabe en la memoria. Nación, libertad, bandera. Al fin donde ando, Sula. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Siento! 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 Cuando llamamos al talento del patio a que participaran en esta actividad, uno de nuestros talentos, en Sinatra y Lady, ellos no están muy disponibles ahora mismo por cuestión de salud, pero él trajo algo que hace años, me parece que fue para el 2004, grabaron y su inspiración fue Lolita Lebrón. Y en la canción... ¿Ya la está por ahí? Lo voy a dejar con la canción de Sinatra, Lady, ¡Siento! Una vez escuché decir, fiel a mi patria, yo siempre seré. Yo siempre seré. ¡Siento! ¡Siento! Levanta la mirada, mira más allá del sol, entre las nubes, el cielo, caribeña, caribeña, africana, indígena, vieja, seboricana, fiel a mi patria. ¡Ya! ¡Ya! Vamos pa'lante, aplastaremos al gigante, patria o muerte venceremos, pase lo que pase, venga lo que venga, saca bandera, saca bandera, saca bandera, digo saca bandera, saca bandera, saca bandera, en la cuenca caribeña, saca bandera, puertorriqueña, saca bandera, digo saca bandera, bandera, saca bandera. Es una mía, pequeña te parecida, enfrentaste al gigante, una patria. y todos los brazos unidos lucharon por ti. Y sabía, que es mi vida. Y eres reina cuando la lluvia te baña, y el sol de seca, te veo libre, bailando con la brisa y las palmeras, cuando la luna te alumbra y brilla en la arena, cuando te visito en libertador de las Américas, cuando de noche te miran las estrellas, te recibe, preciosa isla nena. No hiciste ver quién era yo, me ayudaste a olvidar todo mi dolor, y por eso siempre yo, seré fiel de ti. Oh, sí, todavía recuerdo, los lindos momentos que fui yo, que llevo por dentro es que yo, siempre seré. fiel a mi patria, yo siempre seré. fiel a mi patria, y como vamos a defender la patria, si no vamos a ir por ella a tirar tiros, o nos vamos a organizar, y hacer una revolución verdaderamente ética, verdaderamente ética. Si tomado el menor metro, el menor metro, todo esto vamos a tener. Cube de los mismos de la provincia, nene Y di